En el marco, pues, dentro de los lamentables hechos que se han estado dando en relación al envenenamiento de mascotas, la gran mayoría de ellos perros, como ustedes ya saben, se ha estado informando en los medios de comunicación, dado que nos dan a conocer y se nos informa, pues, que el veneno utilizado es de la clase de los órganos fosforados, aquellos o aquel que se utiliza para eliminar plagas de roedores, o en este caso, pues, estamos hablando de sangre caliente. Entonces, esto aunado al hecho de que en la ciudadanía también se ha reportado de que han encontrado las bolsas que contienen este veneno o los instrumentos que han estado utilizando para acercárselo a las mascotas dentro de los patios, porque así lo ha reportado la ciudadanía. De hecho, de las revisiones que se han hecho hasta el momento por parte de salud animal y en su caso de seguridad pública, posteriores a la denuncia que se realizó la semana pasada entre el miércoles y el jueves por los vecinos de la colonia San Ángel, no se ha evidenciado todavía directamente por parte de salud animal o el instrumento de seguridad pública la presencia de estas bolsas o estos elementos dentro de las casas, pero sí tenemos la, por así decirlo, palabra y versión de los vecinos que ellos directamente han encontrado la presencia de estas bolsas sospechosas o que consideran son las que pudieran contener el veneno dentro de sus patios. Más sin embargo, pues sí hay que extremar precauciones con los niños porque sabemos que ellos si en su momento van a estar de vacaciones en la casa, pues van a querer salir al patio, van a querer estar visitando los parques de la colonia y dentro de lo que es la prevención de accidentes, pues hay que instruirlos y hay que lógicamente decirles que nunca deben de entrar en contacto con bolsas, objetos, sustancias que en su momento ellos no conozcan. Si ven algo tirado en el piso, ya desde el punto de vista sanitario no hay que levantarlo, por más que parezca un alimento, por más que parezca algo que pueda ser, es parte de esa educación que tenemos que compartir y fomentar con los niños pequeños.